Oh, Felicia, entiendes lo que siento por ti. Eres la luz de mis ojos, mi princesa, mi sol. Cuando era niño, soñaba con conquistar el mundo. Ahora me doy cuenta que tú eres mi mundo y me has conquistado. Oh, Alejandro, siento lo mismo por ti. Prefiero un minuto contigo a una eternidad sin ti. ¿Tenemos un minuto? Tu amor es como una manantial en el desierto. Bésame. ¡Alto! You there. Esa, esa chica es mi chica. No, Stiles. No soy un objeto. Háblame directamente y dime quién eres y por qué mereces mi atención. Uh, no entiendo. Deberías estar conmigo porque tu novio es estu... Alejandro es mil veces mejor que tú. Now, I will say this because you cannot understand me. You and I will never be together. Now, leave us alone. You are embarrassing me. You and I will never be. Gracias.